RTV Noticias RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias La mañana 24 minutos, ya fueron escogidos los nuevos miembros y algunos miembros que ya estaban de la Federación Colombiana de Fútbol esto fue ayer a las 10 de la mañana fueron escogidos José Enrique Vélez como presidente de la Dimayor Jaime Pineda es presidente del Once Caldas es el señor, esto es de, en su pantalla es de, se ve de izquierda a derecha vamos, César Pastrana es presidente de Independiente Santa Fe y de la Liga de Fútbol de Bogotá que es César Pastrana de Independiente de Santa Fe y de la Liga de Fútbol de Bogotá está Ramón Yesurún que es el presidente de la Federación él le hace parte, representa la Costa Caribe Colombiana y es expresidente de la Dimayor y lógicamente también es presidente del Junior de Barranquilla el señor más chiquitico que está ahí es Álvaro González Alzate que es el presidente de la Fútbol, de la Difútbol mejor dicho más, por cerca de 25 años ha estado este señor al frente de la Difútbol y también está Jefe Jaiber Cogoyo que es representante de la dirigencia del Fútbol de Norte de Santander y por último está el odontólogo Elkin Arce dirigente ejecutivo del Balompié Chocuano hombre que estuvo como presidente de la Liga del Departamento del Chocó estos siete señores son los descargados de llevar pues a cabo por estos otros cuatro años el objetivo de que Colombia vuelva al Mundial y de que Colombia vuelva a ser protagonista en el fútbol internacional como miembros de la Federación Colombiana de Fútbol ayer después de la escogencia o de la posesión estos señores volvieron a poner en la mesa el tema de José Néstor Pekerman para que siga un nuevo periodo como el técnico de Selección Colombia mientras se finiquita todo esto y se habla con su representante le hablo del señor Pekerman y llegan a un acuerdo económico pues van a dejar que el señor Arturo Reyes pueda estar en Miami dirigiendo los dos partidos entre Colombia y Venezuela encargado de los trabajos de alcantarillado que se vienen realizando en la ciudad